El 3 de febrero de 1852, en la estancia de la familia Caseros, situada en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, el ejército grande, liderado por el gobernador de Entre Ríos, Justo José Urquiza, y compuesto por fuerzas del Brasil, el Uruguay y las provincias de Entre Ríos y Corrientes, derrotó al ejército de la Confederación Argentina al mando de Juan Manuel de Rosas. Los ejércitos de ambos bandos estaban compuestos de la siguiente manera. Urquiza contaba con 24.000 hombres, entre ellos 3.500 brasileños y 1.500 uruguayos. Las fuerzas porteñas contaban con 22.000 infantes, 12.000 hombres de caballería y 60 cañones. Cabe destacar que el conflicto era en esencia económico. Entre Ríos venía reclamando la libre navegación de los ríos, necesaria para el fortalecimiento de su economía, lo que permitiría el intercambio de su producción con el exterior sin necesidad de pasar por Buenos Aires. La batalla, bautizada por el Boletín Nº 26 Montecaseros, cierra un ciclo de nuestra historia. Termina el periodo de aislamiento interprovincial y en un instante se extinguen los rótulos de unitarios y federales. Asimismo, cese el monopolio económico detentado por la aduana única del puerto de Buenos Aires.